Y a propósito, en Medellín se celebra por estos días la semana de la adopción animal. Por eso la perla pone a disposición de la ciudadanía 350 perros y 75 gatos para ser adoptados. Anímese y adopte un criollo. En la perla hay mucho amor para dar y recibir. Ellos salieron de su hogar de paso en Alta Vista para enamorar a ciudadanos que deseen darles otra oportunidad. Una vez que ya se les puede entregar el amor y todo el cariño, pueden ellos entregarlo en retribución y hasta ser mucho más agradecidos. La adopción es gratuita, pero el interesado debe cumplir ciertas condiciones, ya que animales adoptados se han encontrado de nuevo en las calles. El proceso de adopción consiste en enamorarse de uno de los animalitos que quieran darle la oportunidad. Nosotros programamos una visita previa para mirar en qué condiciones va a vivir este animalito. Luego de que esta visita se realice, les estamos llevando el animalito hasta la casa. Vacunado, desparasitado, esterilizado, con un microchip implantado que lo identifica. Les prestamos servicio veterinario durante el primer mes de adopción. Esta es la semana de la adopción en Medellín. Todos los gatos y perros que tengamos en la perla, tenemos una meta de 200 animales para esta semana para adoptar. No todos los animales que están en la perla son de adopción, o sea, es decir, no todos se pueden entregar adoptables, porque hay unos que tienen problemas de visión, otros que ya están muy viejitos, otros de carácter, pues son muy agresivos. Actualmente hay 1.270 perros y 250 gatos en la perla. Para algunos países el sentimiento de rechazo por los animales criollos quedó en el pasado. Me gusta como darles un hogar, porque es que a veces se ponen a gastar mucho dinero en unos animalitos, y la verdad es que les salen unos mucho más costosos, porque requieren como de más cuidados. Este chiquitico que aunque los otros dos parecen como si estuvieran muy agotados, dormidos, este como que siempre lo busca uno con la mirada. Me llevaría a este, si tuviera la oportunidad me lo llevaría. El cronograma de actividades y catálogo de animales adoptables está disponible en www.medellin.gov.co. Es Blas La Perla.